a el apoyo de Juan Schiaretti, que no era explícito hasta hace cinco días. Algo pasó hace cinco días que hizo que el gobernador Schiaretti enviara un mensaje pidiendo al pueblo de Río Ceballos que vote a Baldassi. El detalle sería decir que Schiaretti obtuvo 6.200 votos en la elección de gobernador en Río Ceballos y que para ganar la elección en Río Ceballos hacen falta algo más de 4.200 votos. O sea que es un apoyo importante para Baldassi este que le dio Juan Schiaretti. Escuchemos. Yo creo que ningún candidato puede venir a ofrecer las grandes obras que necesitamos porque para esto necesitamos el apoyo de la provincia y la nación. Pero sí estas cuestiones que nos permitan desde una visión diferente empezar a construir una mejor sociedad. Cuando uno escucha las propuestas de los candidatos y siguiendo esta línea, de que para grandes obras hace falta el apoyo de la provincia y la nación. Cuando uno escucha las propuestas de los candidatos, digamos que en una gran mayoría uno puede coincidir, digamos, y entre ellos coinciden. Pero pasó algo a mitad de la campaña, en realidad hace unos días, que claramente nos hace preguntarnos, aunque coincidan en las ideas, quién está en condiciones de llevarlas adelante o no. Y pasó algo que es lo que vamos a escuchar ahora, que es el mensaje que difundió, y es raro que lo haya difundido el gobernador Juan Schiaretti, que no es de jugar en las internas de los pueblos, a no ser que tenga alguna señal de que al poner su cara genera algo concreto. Me parece que al jugar Schiaretti con este mensaje que mandó, te está diciendo algo, a ver si lo escuchamos. Queridos vecinos de Río Ceballos, quiero pedirles que en las próximas elecciones a intendente voten a Eduardo Valdazzi para ese cargo. Él es la persona indicada para sacar adelante a Río Ceballos. Él cuenta con todo nuestro apoyo de nuestro equipo y seguramente, juntos vamos a lograr que Río Ceballos tenga las obras que necesita y vuelva a ser la perla de las sierras chicas. Él es la persona indicada para lograr tan objetivo. Eduardo Valdazzi, intendente. Compromiso y experiencia para construir la ciudad que queremos. En ese mensaje, por un lado, me parece que cuando uno lo ve políticamente, Schiaretti dice, me juego por este tipo. O sea que algún dato debe haber tenido, alguna encuesta, algún movimiento ha habido para decidir apoyarte. Pero por otro lado también envía un mensaje al electorado en general. Esta es la persona con la que voy a hacer algo en el caso de que las condiciones se den. ¿Qué presión te pone eso a vos? Más que presión, es la responsabilidad. Esta persona, la cual recién me apoya, ha sido el mayor hacedor de la provincia de Córdoba. Y no solo eso, sino que en nuestra ciudad ha sido la persona que en la historia de la democracia ha sacado más votos. 6.200. 6.200. Evidentemente que contar con ese apoyo, no solo que me cargue responsabilidad, sino que me pone muy orgulloso de que haya creído en nuestro proyecto y sobre todo en el equipo que me acompaña. Nos da la fuerza necesaria para salir a convencer, para salir a decirle al pueblo que tenemos la posibilidad de mejorar esa realidad de la cual empezamos hablando. Por lo cual, nos sentimos con mucha fuerza, nos sentimos muy potentes. Y evidentemente, ojalá el sueño que compartimos podamos realizar todo lo que necesita nuestra ciudad con el apoyo del gobierno. Que te vuelvo a decir, no vengo yo a decir las obras que ha hecho en la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.